Hola chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Karen y son videos de moda, belleza y todo lo que a nosotras nos encanta. Te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Pues yo hoy te tengo un video que ustedes pueden ver en este momento es mi cambio de look. ¿Qué les parece mi nuevo look? Tengo un body age solamente de medias para abajo. Me puse unas mechitas rubias y yo quería algo diferente ya como que ya había estado mucho tiempo con mi cabello largo y negro. Díganme qué les parece, coméntenme, díganme qué tal se me ve. Y pues chicas, lo mejor de este cambio de look es que no maltraté mi cabello para nada. Ustedes pueden ver y van a decir, pero si te pusiste bleach, este te decoloras el cabello, ¿cómo que no se te maltrató Karen? Pues aquí les voy a decir, estas son unas extensiones de cabello de la compañía Amazing Beauty Hair Extensions. Que me hicieron el favor de enviarme estas extensiones para que yo las probara y a ver qué tal funcionaba. Y la verdad es que quedé encantada. Estas son unas extensiones de clip, como pueden ver aquí. Así, esta es una de ellas. Y están súper bonitas. Ellos me enviaron estas que son de 20 pulgadas y estuvieron perfectas ya que mi cabello es súper largo y si hubieran sido desde el principio que se pusieran desde aquí para que se viera más cabello, no hubiera quedado bien ya que mi cabello es más largo de 20 pulgadas. Pero como es un baldeh, un baldeh, ya saben que empieza como que nada más difuminándose hasta abajo, pues quedaron perfectas para el tamaño de mi cabello. Como les digo, son 20 pulgadas y son 130 gramos de cabello. Y lo mejor de todo es que son 100% cabello humano. Así que están buenísimas. Aquí les voy a poner un clip para que vean todo lo que viene en la cajita. Lo primero que te ve al abrir la caja es el letrerito donde te dicen gracias por tu compra y el nombre de la compañía. Después viene este pequeño papelito que en la parte de atrás te dice cómo cuidar las extensiones, cómo lavarlas, qué productos usar, qué productos no usar. También viene con estos dos cepillitos. Eso se me hizo muy muy padre para que los podamos cuidar y peinar con un cepillito especial que ellos te mandan. También viene con un set de pestañas postizas que son 100% mi cabello natural también, humano. Y ya así es como vienen las extensiones. Ustedes pueden ver, vienen muy bien protegidas en un plástico. Ya que las sacamos del paquete, así es como está. Está súper hermoso, se siente súper suave, brilloso, muy muy padre el cabello se siente. Son 20 pulgadas como ya les mencioné anteriormente, 130 gramos de cabello. Vienen 7 piezas, una pieza de 4 clips, 2 piezas de 3 clips, 2 piezas de 2 clips y 2 piezas de 1 clip. Y pues ahora sí vamos a ver cómo se ve en el cabello. Aquí les voy a mostrar cómo es que yo me las coloqué para que ustedes vean. Las que usé en el video, como pueden estar viendo ahorita, me puse las dos de 3 clips. Son las que puse hasta abajo. Ya después como en la más parte del medio, puse la de 4 clips. Y ya las de 2 clips las tengo aquí como que a los lados. Y una también de un clip, ya que de este lado es más cabello, como me peino como de lado. Ahí me puse la otra de un clip y solamente me sobró esta. Y estuvo genial para podérselas enseñar a ustedes y que la vean que hermosa. Está súper suave. Tú puedes ponerle calor a este cabello. Ya que es cabello humano, puedes plancharlo, hacerle chinos, lo que tú quieras. Pues esta es la compañía Amazing Beauty Hair Extensions. Toda la información se las voy a estar poniendo en la cajita de descripción. El color de la que yo escogí, que es un baliage. Aquí les pongo el color en la pantallita, pero también va a estar en la cajita de descripción. Tamaño que son 20 pulgadas, 130 gramos de cabello, cabello humano. Todo eso va a estar en la cajita de descripción. Y el link directo a su página y a las que ellos me mandaron para que ustedes chequen qué tal si les gusta. El precio de estas extensiones está muy bien. Comparado con otras compañías de extensiones que están un poco elevados. Estos están súper bien. Y lo mejor de todo es que me dieron un código de descuento para ustedes. Un 10% que aquí les pongo el código por si ustedes están interesados en comprar. Ya saben que toda la información va a estar ahí abajito. Y a mí me encantaron. Muchísimas gracias a Amazing Beauty Hair Extensions. Estas extensiones me fascinaron. Se ven súper naturales. Que de hecho ya las usé. Les di un pequeño como probadita de mi look en Instagram en una foto. Y muchos me comentaron como. Te cambiaste. Qué padre se ve. Te cambiaste el look. Pero solamente les enseñé el pelo de la parte de atrás. Y ahí me encantó cómo se ve. O sea que se ve natural. Porque todos pensaron que sí me había cambiado el look. Pues bueno chicas. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Y díganme. Qué piensan que estaría bien si yo me hiciera este look ya bien sin extensiones. O ustedes díganme. Porque estoy pensando en hacerme algo en mi cabello. Solamente que no sé. No cortarlo chicas. No me lo quiero cortar. Me gusta que esté así largo. Yo lo he querido largo por mucho tiempo ya. Pero qué me puedo hacer en mi cabello. Es lo que me gusta de probar extensiones. Porque así te puedes dar cuenta que te favorece y que no te favorece. Y pues chicas. No olviden que estamos también de sorteo aquí en el canal. Se los dejo el link en la descripción. Porque ya termina en unos diitos. El 31 de enero. Así que no se queden sin participar. Bueno chicas. No olviden suscribirse a mi canal si lo han hecho. Y darle like al video si les gustó. Y nos vemos la próxima.